Hola que tal amigos de youtube espero que estén muy bien recuerden yo soy oscarto y estas en jobs día de hoy vamos a probar un mando de ps4 en pc y vamos a ver qué tal funciona y comencemos recuerda que este vídeo está sponsorizado por kvtech una tienda de asesorios gaming para gamers voy a poner el micrófono aquí porque voy a grabar directamente con el grabador de de envidia y a ustedes les voy a ir mostrando este control este control no nos prestó la tienda de kvtech la verdad es que es bueno probar este control aquí en en la pc a ver qué tal nos va y qué tanta diferencia hay entre un mando y obviamente un teclado y mouse entonces aquí vamos a hacer algo sencillo falgais y vamos a utilizar esta este mando a ver qué qué tal nos funciona y vamos a empezar la partida y debo decirles algo este control para que funcione de manera inalámbrica deben obviamente tener bluetooth porque los controles de play funcionan por bluetooth y los de xbox también el más que todos los nuevos y y además deben descargar una aplicación que se llama ds4 si lo van a usar de manera cableada no necesitan ninguna aplicación sólo funciona conectándolo a la computadora esto porque cuando lo conectamos por bluetooth el mando debe ser cambiado por así decirlo switchado para que el computador lo reconozca como un mando de xbox 360 y así pueda funcionar en windows de manera entre comillas nativa y la verdad funciona muy bien y funciona todo lo que es el apartado de las vibraciones de de esta de este mouse también funciona o sea la verdad funciona bastante bastante bien y la vibración es bastante buena así que esta es una muy buena alternativa para nosotros jugar vamos a probar aquí en esta partida y la verdad las vibraciones se sienten bien cuando saltas es bastante buena no estas son mis primeras veces en mando la verdad he sido más de teclado y mouse vamos a ver qué posiciones logramos llegar en falgais bueno creo yo que que soy mucho mejor jugando con mouse y teclado ahorita vamos a ver eso si es cierto o si soy igual de manco que lo manco no se lo quita nadie ni con control ni con otras cosas vamos a ver vamos a ver la verdad es que no me acostumbro todavía al joystick para lo de la cámara pero no nos ha ido mal creo que ah lo dije muy rápido pero considero que que no nos ha ido tan mal así que bueno no he llegado en mala posición con el control y la verdad es que se siente se siente se siente muy bien vamos a ver que vamos a esperar a que estos pasen la verdad es que es mucho más cómodo en en cierto sentido porque es más cómodo en cierto sentido por ejemplo en mi caso digamos que yo tengo un monitor de 32 pulgadas y si quiero apreciar mucho más por completo las todas las cosas ustedes se darán cuenta que estoy algo más alejado de lo normal lo normal sería es que estuviera en mi teclado y mi mouse de esta posición o sea es mucho más cercano y estoy mucho más mucho más pegado a todo al monitor y bueno en cambio con el control me da esta posibilidad de estar de esta manera y creo que puedes estar mucho más cómodo mucho más relajado teniendo este tipo de artefactos así que si puedes tenerlo en tu setup esto es un colazo esto es algo en lo cual te tienes que adaptar la verdad tienes que adaptarte es decir es algo que es así de sencillo así como cuando empezaste con el mouse y el teclado también puedes adaptarte a esto y puedes tener la referencia de las dos cosas realmente 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 es muy pero que muy bueno tener contar con un mando gracias a los amigos de cada techo por prestarme este control la verdad sí sí como les digo se siente más cómodo obviamente tengo que acostumbrarme porque hay cositas por ejemplo como la mira y todo eso la forma en cómo mueves estos joysticks no es lo mismo que mover el mouse pero es más cómodo como les comenté ya vamos a empezar la partida y las vibraciones son realmente buenas entonces hay que realmente ver cómo funciona esto y cuando te adaptes simplemente ya ya sabrás cómo usarlo por así decirlo no pero sí sí un golazo es más aquí estoy mucho más relajado voy a alejar un poco más se le va cogiendo el truquillo y la verdad la precisión es muy buena y la responsividad ok 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 la verdad es que esto de ir mirando mientras mientras vas hablando es es bastante complejo pero se está logrando si se está pudiendo la verdad viene viene muy bien el mando no tiene drift estos ratillos se sienten realmente geniales no lo logramos logramos la verdad es que si se está pudiendo la verdad viene viene muy bien el mando no tiene drift estos ratillos se sienten realmente geniales ahorita los probaré en gta 5 y les contaré cómo va bueno aquí vamos a probar el gta 5 se me fue este auto no quiero el mío sino esto esto porque esto tiene el dulce sabor al entonces me damos aquí ok vamos a probar los gatillos respecto a los gatillos estos son los gatillos y funciona bastante bien y miren esto voy a pisar esto despacio y miren cómo acelera la verdad es bastante bueno esto no lo había sentido no lo vas a sentir nunca en el teclado pero si ustedes pisan a fondo ahora si empieza a acelerar mucho más fuerte este y se comporta como si fuera un pedal como tal lo mismo este que sería la reversa ok ok aquí se complica un poco vamos cuando tú lo pisas a fondo vibra como si estuviera derrapando bueno en este caso como este no tiene tanta potencia vamos a escoger otro que tenga más potencia creo que me gusta este creo que me gusta este oh una anciana con un buen auto si si hundimos esto bastante fuerte va a vibrar simulando la derrapada es bastante bueno y si yo piso dependiendo de cómo piso va a frenar también o sea eso es proporcional miren 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 y la verdad es que se siente bastante bien tomar el mando no se siente bien vamos a probar aquí bueno hay una cosa en la cual todavía no 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 sé cómo manejarlo bien de pronto este tema de sensibilidad y es la parte de cuando voy a seleccionar las armas de la o la radio la verdad es que es un poco complejo vamos a voy a salirme porque todos me quieren golpear entonces ven se mueve muy todavía no le he tomado el truquito vamos a ver y lo de la mira es bastante para mi es bastante difícil bueno en conclusión el control la verdad me parece bastante bueno me parece aparte de que es un producto de muy buena calidad se siente bastante robusto es algo que que sería muy muy bueno añadirlo a nuestro setup no voy a decir que es algo indispensable pero si puedo decir que es algo necesario en el caso de que quieras digamos juegos de carrera juegos como fall guys ese tipo de tipo de juegos te sirven mucho mucho usar un control como este ya que si ustedes se dieron cuenta en cuanto a la aceleración en cuanto a la aceleración y el frenado es bastante bastante bueno la sensación que te da por la vibración que no te da un teclado también es muy pero que muy buena así que si quieres si tenías dudas de comprarte un mando pues te puedo decir que un mando como este o un mando como el de sbox te voy a dejar link en la descripción de los mandos que con los que cuenta la tienda de kbtech si eres de aquí de colombia y si eres de otro lugar puedes comprar estos controles en muchas tiendas realmente por las prestaciones que tiene que este control tiene vibración tiene giroscopio tiene es inalámbrico funciona de manera alámbrica es bastante bastante barato pero quiero decirlo con referente a los periféricos como un teclado un teclado puede ser mucho más barato sí pero no tiene todas estas sensaciones que te brindan un control las facilidades y la verdad es que puedes conseguirlo más o menos en un precio en torno a los 30 dólares 25 dólares dependiendo la tienda las promociones y si lo compras en kbtech más o menos te va a salir en eso en 20 quedó en 30 35 dólares de muy muy buena calidad de muy buena duración y siendo sinceros como dicen en Argentina esto es un golazo la verdad es un muy buen un muy buen control es bastante robusto lo recomiendo mucho y si quieres tener un mando de estos pues no dudes en comprarlo recuerda comprar mandos de buena calidad para que en un futuro pues no tengas ningún tipo de problemas o de quejas con que el mando funcione realmente mal entonces esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo y no siendo más nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima